El primer rayo de la luz de la mañana Despierto siempre preguntando ¿Dónde estás? Con el aliento de un paño y el cristal de mi cabana Y veo mi marquilla Echarse a la mar Una bella sola 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 Que por acá va a ir a casa Allá no va a ser la fortuna Por acá va a ir a casa Que por manzalillas saluda Allá no va a ser la fortuna Que por manzalillas saluda Allá no va a ser la fortuna 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 Que por aquí va a ser la fortuna Allá no va a ser la fortuna Allá no va a ser la fortuna En medio larga que nunca va 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 En medio larga que nunca va